Es un comunicado interno de la Policía Nacional en donde se alerta a la Metropolitana de Bogotá sobre el posible desplazamiento de este importante hombre del ELN en el norte de Santander, lo que significaría también alistar a los comandos de las estaciones de policía y algunos que puedan ser blancos de atentados terroristas en la ciudad. También manifiestan y es importante que también hagan campañas de concientización y también preventivas en torno a estas guarniciones y en las comunidades que vienen inmediaciones a las mismas. Hasta el momento la Policía Nacional lo ha emitido una declaración oficial respecto a esta denuncia. Sin embargo, para expertos es importante lo que está sucediendo y cómo el desplazamiento de este hombre a la capital del país podría traer serios problemas. El hecho de que arriben de manera comprobada cabecillas criminales o violencia, debilidades institucionales incapaces de contener las amenazas, las cuales de manera deliberada actúan mientras las capacidades institucionales reaccionan. De ser así, la criminalidad actúa mientras que el Estado de Derecho apenas reacciona. Gracias. 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 Gracias.